En horas de la mañana se llevó a cabo la sesión de apertura del periodo de sesiones ordinarias 2017 en el salón del Forgalante del Consejo Deliberante. En la siguiente nota escucharemos las palabras del Intendente Municipal Matías Rapalini, quien dejó inaugurada formalmente las sesiones. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Para dar inicio a este calendario de sesiones ordinarias 2017, contando con la grata docencia del Intendente Municipal, vamos a poner al mismo, en uso de la palabra, el señor Matías Rapalini, que le pido por favor, que le pido a acuerdos. Buenos días. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, escribano, María Santarone, señora Secretaria, señores concejales, membros del Gabinete Municipal, medios de prensa, vecinos. Agradezco al señor Presidente y a las señores concejales la invitación a la apertura de sesión ordinarias de este año 2017. Es un honor para mí estar en este recinto como Intendente. Me llena de orgullo que hoy podamos nuevamente compartir este momento aquí, todos juntos. En primer lugar, quiero agradecer la labor realizada durante el año y la predisposición de este cuerpo para tratar en sesiones extraordinarias los proyectos permitidos por el Ejecutivo Municipal. Estas palabras no serán promesas, puestas en un discurso. Son la síntesis del plan de gestión que con todo mi equipo trazamos para llevar adelante durante este periodo. Continuaremos mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de obras, de más y mejores servicios, de mayor seguridad, de más salud, de más cultura, de más deporte y una adecuada y efectiva contención social. Tenemos el acompañamiento del gobierno provincial y nacional, valorando como muy positiva la articulación que hemos logrado. Hoy hay, hay vientos de cambio. Estamos convencidos que nuestra ciudadanía ha elegido una modificación en la forma de ejercer la política. Y en ese sentido estoy seguro del camino que hemos emprendido desde el año pasado. Los que tenemos la responsabilidad de gestión debemos saber que la prioridad son cada uno de los habitantes de nuestro partido. No quiero olvidar de mencionar el agradecimiento a todos los empleados municipales por su compromiso y trabajo diario, permanente y en el tiempo. Nos sentimos muy acompañados por ello, para dar las mejores respuestas a nuestros vecinos. Para finalizar, les placeré acciones de gobierno realizadas enmarcándome dentro de los programas nacionales Hábitat, el Fondo de Infraestructura y el Fondo de Seguridad. Estos últimos, provinciales. Con el Fondo de Hábitat vamos a extender la red local, red de agua potable, nuevo sistema de salvo pluvial, equipamiento comunitario, red vial, mejoramiento de calles de tierra, hormigón y cordón puneta, equipamiento urbano, alumbrado público LED, parques de salión, juegos y equipamientos en plazas, alcoolados, veredas piatonales, espacios recreativos, naciones deportivas, cancha de hockey sintético, conectividad, civilización de calles, educación ambiental, actividades deportivas y culturales, curso de formación en fisio, construcción de un nido. Un nido es un centro cultural que va a estar colocado en el barrio Unión. Y todo ello hace que mojaremos los barrios buscando la inclusión e integración al entorno. Con el Fondo de Infraestructura mejoraremos lo que es el colector truacal por la avenida San Martín, lo que permitirá la extensión de la red del barrio Villenebanelle, desde Chacarucua hasta Hipólito de Ocho. Construcción de plantas recicladas de residuos, obra tan ignorada por años. Construcción del centro de atención primaria de la salud del barrio Belgrano, con 200 metros cuadrados cubiertos. Acquisición de más luminarias LED, alcanzando a un total de 1.080 lámparas. Cubierta del hospital sobre la calle Tujumán, cubierta y reparación del techo de fisio municipal. Reacondicionamiento de las instalaciones de poliemportivo. Con el Fondo de Seguridad, instalación de elementos fínicos en los accesos ciudadanos. Distintos puntos estratégicos en la localidad de las Armas Santo Domingo, Madrid Puebla. Instalación del centro de sistema de monitoreo con un respectivo equipamiento. Tendida de fibra óptica para la respectiva conexión de las camas. Adquisición del sistema de reconocimiento de patentes. Adquisición de vehículos policiales y brindaje de los mismos. Semáforo. Compra de un camión con hidrogrúa. Para Santo Domingo ya tiene su red de agua potable. Obra tan ansiada y esperada por todos sus habitantes. Próximamente los en nombre de dicha localidad, recibirán una camioneta Toyota 4x4.0 equipada como ambulancia. Estaremos a la espera de la entrega de la misma. Contribución al desarrollo personal de los ciudadanos trayendo la carrera de Tecnología Superior en la Enfermería y gestionando ante la Universidad de Mar del Plata la carrera de Trabajo Social, Licenciatura en la Enfermería y el curso de Acompañamiento Terapéutico. Estos tres últimos, a la espera de firma de convenio. Un párrafo aparte merece mencionar el programa de vivienda a implementar. Ganar la casa propia es un sueño que van a poder cumplir 281 familias de nuestra localidad. Techo digno que cuenta con 246 viviendas que están ubicadas en los dos bancos de tierra. 15 viviendas industrializadas destinadas al Banco de Tierra del Barrio Italia. 20 viviendas del Plan Compartir con Terreno Propio. Que esto ya está empezando en su ejecución. No esperen en mi persona ni en mis funcionarios que ingresemos en discusiones estériles. Estamos dispuestos a consensuar y debatir todos y cada uno de los proyectos que así lo requieren. Los invito a trabajar en pos del bienestar de nuestra gente. Que el debate que se realice en este cuerpo sea constructivo. Que se brinde a los ciudadanos información se agitera respecto a los proyectos que se tratan. Esta gestión con crecimiento ordenado de la ciudad. donde no hay un sector más importante que otro. Ni menos tampoco. Juntos debemos hacer grande esta ciudad. Que elegimos para vivir. Muchas gracias. Buenos días. De esta manera damos por inaugurada el calendario de sesiones ordinarias 2017. Sin más, agradezco a la presencia de los funcionarios hoy aquí presentes y agradezco nuevamente el agradecimiento al intendente para el Estado presente. Muchas gracias. Nos encontramos a las 17 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.